Estimado Gio Girardi, presidente de la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado de la República, ex presidente del Senado, muy estimado Baltasar Garzón, magistrado, humanista, amigo, un agrado verte en Chile nuevamente con el afecto de la gente. Estimadas autoridades, señoras y señores, me corresponde analizar las tendencias emergentes a nivel global y cómo pueden afectar a América Latina y el Caribe. Quisiera partir sosteniendo que hay un movimiento en las relaciones del poder hacia el sur y hacia el oriente. El ascenso de China es una de las expresiones más claras de este movimiento que desafía al poderío de Estados Unidos y con la constatación de que Europa y Estados Unidos han sufrido una relativa pérdida de poder, aunque no emergen todavía poderes hegemónicos como para asumir un papel político y militar global, como ha sido el caso con Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, a mi modo de hablar, se mantendrá con influencia para abordar los problemas globales, pero tendrá que actuar con otros socios y tendrá que reorientar sus energías hacia los asuntos domésticos y orientar sus operaciones de seguridad en dirección al oriente y el mar de China del sur. En este marco de reorientaciones estratégicas, me parece que América Latina logrará mayores posibilidades de autonomía en un contexto donde ya muchos países, especialmente América del Sur, comercian mucho más con Asia que con Estados Unidos. El sur. El sur está emergiendo de manera muy significativa y déjenme darles algunos datos. Entre el año 80 y el 2010, los países en vida de desarrollo aumentaron su participación en el PIB mundial de 33% a 45%. Y este aumento no solo fue en términos de la relación comercial con los países del norte, no. De manera muy significativa, el intercambio comercial sur-sur pasó de una tasa de participación del comercio global del 8% el año 80 al 26% el 2011. De modo que estamos hablando del efectivo surgimiento del sur a nivel global. Una nueva realidad con un grupo de países muy diversos. No solo lo obvio, China y la India, sino que también países como México, Brasil, Turquía, Indonesia, incluso países más pequeños que están teniendo un rol un poco más protagónico en la agenda mundial como Ghana, Bangladesh, Ruanda, Tailandia, Túnez, incluso Chile. En este sur destaca, por supuesto, la transformación acelerada de la India y de China, los que han duplicado sus ingresos per cápita en el curso de 20 años en un proceso que ha afectado a más personas que la propia revolución industrial. Para el año 2050, se estima que el 40% del ingreso bruto global se va a localizar en tres países, China, la India y Brasil. Otro fenómeno importante, no solo el movimiento del poder hacia el oriente y el sur, sino que también el surgimiento de las clases medias a nivel global, a un ritmo acelerado. Y esa tendencia, a mi juicio, a futuro va a continuar. Se destaca, por ejemplo, el surgimiento de la clase media que está definida con un rango de ingreso per cápita diario, entre 10 y 50 dólares, ajustado por paridad de poder de compra, que esa clase media global creció en 308 millones entre el año 2000 y el año 2010. La expansión de estos grupos está ya cambiando la geografía, el tipo de consumo, el capital humano, la inversión y quizás también la difusión de valores. En Brasil, para dar un ejemplo de nuestra región, la clase media que representaba un 22% de la población en el año 2000, el 2010 ya alcanzaba al 30% de la población, 57 millones de personas. En Rusia, la clase media ha pasado de un 14% de la población a casi un 52%. En China, el fenómeno es mucho menor, pero probablemente se va a acelerar en los años que vienen. En China, el año 80, la clase media era apenas un 1%, pero ya el 2010 había superado el 7%. Y la tendencia, entonces, en términos del ritmo de crecimiento económico, es que para el 2030, este grupo estará integrado por alrededor de mil millones de personas en China. El importante crecimiento de la clase media en nuestra región ha hecho que casi un tercio de la población de nuestra región pertenezca a la clase media. Y esto, entonces, significa que el tamaño de la clase media en América Latina alcanza al 29%. Eso significa que casi es el mismo nivel de población que aún está en pobreza, que es el 31% de la población desde que existen datos comparables. Y si bien estos datos son alentadores, sin embargo, hay que subrayar que 216 millones de latinoamericanos siguen siendo vulnerables a caer o regresar a condiciones de pobreza. Cuarta tendencia, democratizaciones inciertas. Desde la caída del muro de Berlín, desde la ola democratizadora de la posguerra fría, se han visto hechos dramáticos de avance de la democracia. Sin embargo, este es un proceso con marchas y contramarchas en que la gobernabilidad democrática todavía no echa raíces fuertes en muchos países. Rusia es uno de los ejemplos. Hay demandas, sin embargo, de mayor participación ciudadana en un mundo de comunicaciones, de internet, quizás el caso más dramático, el de las primaveras árabes, esta demanda de democracia, de rechazo a los autoritarismos, de rechazo a las autocracias, que también se expande hacia países como Myanmar o la ex Birmania, que también han visto fenómenos de democratización importantes. Lo irónico es que en algunos casos las elecciones o las reformas constitucionales han terminado con resultados opuestos al espíritu democrático en muchos de estos países, al excluir a grupos significativos de la sociedad. Por ejemplo, a mujeres, a grupos étnicos específicos. De modo que, por eso que digo, el fenómeno de democratización está presente, la demanda ciudadana está presente, es un fenómeno global, pero los resultados son aún inciertos. Quinta tendencia, hay un cambio dramático en la dinámica de la energía y una creciente importancia en los recursos naturales y la seguridad alimentaria. La disponibilidad de recursos naturales, de alimentos, de tierra, de fuentes de energía, va a ser un factor crítico en el futuro del desarrollo. 1.400 millones de personas no cuentan con acceso a energía eléctrica a nivel mundial. Una variable muy importante es la inviabilidad a largo plazo y el riesgo creciente de seguir promoviendo modelos de desarrollo, modelos de crecimiento basados en los niveles actuales de consumo energético. Y hay nuevas fuentes de energía no renovables, más bajas y de mayor uso, o, francamente, junto con los renovables de costo menor, vamos a tener una presión sobre la economía y el medio ambiente que se plantea como inaceptable. Y se ven tremendos riesgos en este sentido, pero también enormes oportunidades, particularmente con las energías renovables. Y el acceso universal a servicios energéticos en el transcurso de una generación se ve como factible. El Secretario General de Naciones Unidas está empujando precisamente en esta dirección. El cambio climático amenaza con más y numerosas destrucciones y desastres naturales, en tanto que el acceso al agua limpia, a las medicinas, a los alimentos se hará más complejo. La seguridad alimentaria se tornará un tema de creciente importancia. Y estamos viendo cómo los conflictos sociales en América Latina, en más de un 80% están vinculados a industrias extractivas o a tenencia de la tierra. De modo que aquí estamos frente a un fenómeno muy importante y que si no le prestamos la debida atención puede constituir un fenómeno negativo para el desarrollo de la región y para el bienestar de la gente. Sexta tendencia, la interconectividad, la expansión de internet y el fortalecimiento de una sociedad del conocimiento continuarán acelerándose. Hemos visto cómo en los últimos tiempos los hogares con acceso a internet, así como el porcentaje de individuos que utilizan este medio y el acceso a banda ancha fija, ha aumentado de manera increíble. El acceso a la telefonía móvil celular se ha incrementado a un ritmo sorprendente. El año 2011, 86 de cada 100 habitantes a nivel mundial, 86 de cada 100, contaban ya con acceso a servicio móvil celular. El año 2001, una década atrás, era apenas 20 de cada 100. Y el acceso a internet también ha crecido de manera significativa. A finales del 2011, 32,5% de las personas del mundo usaban internet, el 2001 la cifra era apenas de 9%. De modo que estamos viendo un salto muy significativo y entre los países en desarrollo en América Latina, es particularmente fuerte el avance en países como Barbados, Uruguay, Chile, Argentina. Y este fenómeno creo que permite más participación, menos verticalidad, más democracia en la información, particularmente cuando hay problemas en los medios de comunicación que responden a ciertas tendencias y concentración de propiedad. De modo que es un fenómeno democratizador el de la expansión de internet y de los medios de comunicación, pero al mismo tiempo es un fenómeno fundamental para el desarrollo futuro, porque la competencia a nivel internacional se va a dar cada vez más, como ya se está dando, por insumos de conocimiento. Y en la medida que no invertimos en ciencia y tecnología, y en eso me parece muy afortunada la reunión aquí en Chile, porque un país que invierte apenas 0,4% del PIB en ciencia y tecnología, cuando estamos en la OECD, y en la OECD el promedio es 2,4% del PIB, y se aspira apenas a subir al 0,8%, estamos muy lejos de estar a la altura de los desafíos del futuro, y cuando nuestras universidades, ninguna de las nuestras está en las 200 principales universidades del mundo, quiere decir que estamos muy atrasados en este fenómeno que se nos viene a pasos agigantados. Por último, y con esto termino, las perspectivas económicas y futuras y políticas de América Latina. En términos de perspectivas económicas, a América Latina le ha ido relativamente bien. El año que recién termina, el crecimiento fue de 3,1%, el año 2013 que estamos iniciando, se supone que vamos a tener un aumento entre 3,5% a 3,8% del crecimiento. De modo que el PIB regional ha crecido, la pobreza también ha disminuido en alrededor de 58 millones de personas desde el año 2002, y esto es importante, pero a pesar de este fenómeno favorable, que tiene algunas excepciones, Brasil, por ejemplo, ha estado creciendo apenas un 1% después de haber experimentado una década de fuerte crecimiento y transformaciones sociales, a pesar de eso, el problema principal de la región es la desigualdad. Seguimos siendo la región más desigual del mundo, medida por ingreso per cápita y por el coeficiente de Gini, la región más desigual del mundo. Si bien es cierto que la desigualdad en 17 países que hemos investigado, América Latina, en el PNUD, hemos visto que ha disminuido, la desigualdad es tan grande que seguimos siendo la región más desigual. Y no solo de ingreso, desigualdad de género, desigualdad étnica, desigualdad territorial. De modo que aquí tenemos un desafío enorme por delante que implica, entre otras cosas, a juicio nuestro, el que sea fundamental el impulsar reformas tributarias para cambiar la estructura tributaria de nuestra región, que es básicamente regresiva, con impuestos al consumo, como el IVA, en vez de ser impuestos directos al ingreso a la propiedad, y con evasión tributaria encima de eso. De modo que aquí hay desafíos importantes. La región está bien en términos de economía, pero las encuestas lo que demuestran es que hay insatisfacción. Y la insatisfacción, a juicio mío personal y de Naciones Unidas, es que tiene que ver con el fenómeno de la desigualdad. La economía, en todo caso, se ve bien, excepto con las vulnerabilidades externas. No sabemos lo que va a pasar en China, aunque se supone que el crecimiento va a estar entre 7,5 y 8,5%. Y Estados Unidos, cuya debacle fiscal ha mostrado cuán vulnerable es la economía de ese país y los efectos que puede tener en nuestra región. De modo que yo apuntaría a que en lo fundamental las cifras macroeconómicas están bien, el fenómeno, sin embargo, de la desigualdad es el freno fundamental que yo percibo al futuro de nuestros países. En cuanto a las perspectivas políticas, la impresión que tengo es que la región va por un buen camino, hay un acento positivo de construcción de consensos en algunos países, México se percibe interesante, el fenómeno incipiente de negociación de paz en Colombia entre el gobierno y la guerrilla es otro hecho importante, elecciones presidenciales que apuntan a que la democracia electoral sigue causando buena salud, pero el problema no es ese, el problema es la calidad de la democracia en nuestra región. Problemas de frustración ciudadana, de baja participación, de instituciones políticas débiles, de corrupción pública y privada, esos son los problemas de la democracia en nuestra región, no es su dimensión política electoral que está bien y que por cierto significa que hayamos dejado atrás los oscuros tiempos de las dictaduras, pero no es tiempo de autocomplacencia porque los desafíos de una democracia de mayor calidad están a la orden del día. La región de América Latina es la más insegura del mundo, no solo la más desigual, la más insegura, medida por homicidios por cada 100.000 habitantes. La media mundial de homicidios por 100.000 habitantes es 6,7 por cada 100.000 anualmente. América Latina tiene una media de 22, 23 asesinatos por cada 100.000. El año pasado el país con más asesinatos a nivel mundial fue Honduras con 82 asesinatos por cada 100.000 habitantes y hay ciudades como Ciudad Juárez, Ciudad Guatemala, Caracas que están en 150, 200 asesinatos por cada 100.000 habitantes. De modo que aquí hay un desafío fundamental a las democracias, a las instituciones públicas que es el crimen, la inseguridad ciudadana. Prácticamente todas las encuestas demuestran que la preocupación fundamental de los latinoamericanos respecto al presente y al futuro es la seguridad ciudadana. En la última encuesta CEP en Chile, pese a una situación económica importante, el primer problema es el de la preocupación de la seguridad ciudadana. Y lejos es lo mismo en el resto de los países de la región. Incluso en los países de bajos homicidios, como es el caso de Chile o de Argentina o de Uruguay, el problema que está saltando son los delitos a la propiedad, los delitos al patrimonio. Los robos en América Latina se han multiplicado tres veces en los últimos 25 años. De modo que aquí hay una situación que es diversa en la región, pero que nos hace como América Latina enfrentar este problema que está vinculado al tráfico de drogas, pero no solamente porque hoy día el crimen organizado está dedicado al tráfico de drogas, a los secuestros, al contrabando, a la trata de personas. En definitiva, entonces, es mucho más simplemente que el tráfico de drogas. Pero es sintomático que crecientemente los presidentes de la región están pidiendo un debate sobre la despenalización de la droga. Es un síntoma también del impacto que puede tener el crimen sobre el desarrollo humano. Este es el punto fundamental que creo que hay que tener presente. Por último, América Latina sigue siendo una región de renta media. 33 de los 34 países de la región son de renta media. Solo Haití está en la categoría de países de renta baja. Y en ese sentido, la región a futuro puede enfrentar la denominada trampa de la renta media, que es una desaceleración del crecimiento económico y reducción de la pobreza, del ritmo de reducción de la pobreza, cuando los países transitan entre 6.500 y 12.000 dólares per cápita. Y en el caso latinoamericano, lo que nosotros percibimos es que esta trampa se puede deber mucho más a las carencias laborales, a la alta desigualdad, a la baja productividad y la baja inversión, que a las presiones salariales que se asocian a la disminución de la competitividad, como en el caso de China, por ejemplo. Es un caso bien distinto el de la trampa que América Latina pudiera enfrentar a futuro. En conclusión, me parece que desde el punto de vista de la región, a pesar de los logros que hay, la desigualdad en los activos, la desigualdad en los ingresos, en el acceso a los servicios sociales, va a ser uno de los retos más importantes que tenemos por delante, conjuntamente con la baja inversión en ciencia y tecnología, con las carencias en materia de desarrollo sustentable, en la defensa de la biodiversidad que tenemos y que América Latina concentra en mucho mayor proporción que cualquier otra región del mundo. Aquí está el 48% de la biodiversidad del mundo, en América Latina y el Caribe. Y sin embargo, los servicios ecológicos, la protección, el darle el debido reconocimiento económico a lo que tenemos, dista mucho de ser lo deseable. Y entonces, inclusión política, agregando a eso, la calidad de las instituciones de la democracia y la seguridad ciudadana, a mi juicio, seguirán siendo temas de alta prioridad en la agenda política y en el futuro de todos nosotros. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias.